RINDEN EMOTIVO HOMENAJE A ELENA LARREA EN EXPLANADA DE BELLAS ARTES Elena Larrea fue una activista muy querida gracias a su lucha por defender y cuidar de diversos caballos maltratados, dándoles una mejor vida en el santuario Coacolandia. Tristemente, hace unos días se anunció el lamentable fallecimiento de la activista y modelo que utilizaba sus ganancias para poder invertir en Coacolandia, poder cuidar a los caballos que ahí habitaban. Por esta razón, muchos de sus fans se dieron cita en el fin de semana para rendirle un emotivo homenaje a la activista Elena Larrea por parte de decenas de personas que se dieron cita en la explanada de Bellas Artes. La cita del homenaje se dio por redes sociales. Por medio de un comunicado se mencionó que el homenaje no sería dentro de Bellas Artes, pero sí en la explanada. Y se pidió que quienes asistieran tendrían que llegar a las 18.30 vestidos de blanco y con una veladora como símbolo. Fue a través de las redes sociales que se dieron a conocer imágenes de lo que fue el emotivo homenaje por parte de los fans de la activista, quienes se reunieron para darle el último adiós. La activista compartía en sus redes sociales fotos de ella conviviendo con sus caballos, con quienes posaba y se divertía. Además de que la causa de Elena iba más allá de cuidar a sus caballos. También buscaba el bienestar de los mismos, así como de diferentes especies para que pudieran tener una mejor calidad de vida. De acuerdo con el comunicado oficial de Coacolandia, Elena Larrea falleció la tarde del martes 19 de marzo a causa de una trombosis pulmonar, afección que produce un coágulo, mismo que obstruye el flujo de sangre produciendo un infarto. ¿Qué te parece? Sin duda, muchos de sus fans seguirán trabajando por la causa de Elena Larrea. ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app, Exa FM, porque allí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡Ponte Exa!